Hola que tal, hoy penúltima etapa del Tour de Francia 2024, una etapa de montaña entre Niza y Col de la Cuillol de 132,8 kilómetros, están a falta de 94 kilómetros para línea de meta y un grupo de fugados en cabeza de carrera con Kelderman, Armirail y Enric Mas por detrás, un grupo con Carapaz, Trangy, Bardet, entre otros, Richard Carapaz que está buscando consolidar el maillot de la montaña de este Tour de Francia, aquí ya hay imágenes de la carrera, esta cabeza de carrera ahí vemos a Enric Mas por detrás, a pocos segundos, el grupo con Carapaz, Carapaz con el maillot de puntos de la montaña Marc Soler, Bardet, están a punto de contactar con las cabezas de carrera, 82 kilómetros para línea de meta ahí les vemos, están subiendo la dificultad del Col de Turini 79 kilómetros para línea de meta y ya a falta de los últimos metros para coronar este puerto el segundo es Carapaz, el que sale para llevarse los puntos y así consolidar su maillot de líder de la montaña ahí le vemos, pasando en primera posición ahora van a ascender el Col de la Colmian de 7,5 kilómetros al 7,1% de pendiente media todos, cabeza de carrera por detrás, el pelotón que está a 3,55 con los hombres fuertes de este Tour de Francia 41 kilómetros para línea de meta ya están ascendiendo esta dificultad 3,8 kilómetros para coronar vemos a Marc Soler que lo intenta en beneficio de Pogashar pero por detrás no le van a dejar Carapaz va a puntuar nuevamente en este alto ahí le vemos cogiendo más puntos para la montaña el pelotón que está a 2,49 de estos fugados 14 kilómetros para línea de meta ya están ascendiendo la última dificultad del día de 15,8 kilómetros ahí vemos a Enric Masch Carapaz Bardet Stuyben Kalderman Johannesson que forman la cabeza de carrera 12 para línea de meta Enric Masch que está poniendo ritmo se lleva a rueda a Carapaz por detrás son los hombres de Renko Ebenepoel los que están poniendo tensando el pelotón principal que cada vez está más y más reducido ahí vemos lo que queda del pelotón con Ebenepoel Pogasar Vingengar juntos controlándose y por delante Carapaz que va a tirones intentando descolgar Enric Masch pero no lo va a conseguir detrás es Renko el que tensa pero no va a soltar a los hombres fuertes una vez más Carapaz que lo intenta con Enric Masch y por detrás Renko que tensa nuevamente con Vingengar y Pogasar llevándoselos a su rueda pero no va a poder y Vingengar va ahora a tensar Renko es el que está sufriendo pierde metros con estos dos corredores Vingengar y Pogasar que se van a ir van a dejar a Renko y Benepoel van a unirse a los cabezas de carrera y les vemos ya a pocos metros de Richard Carapaz y Enric Masch van a formar un cuarteto ahí a 2,4 kilómetros para la línea de meta Enric Masch que cede Carapaz aguanta la rueda queda este terceto pero Carapaz vemos como sufre no puede aguantar el ritmo que está imponiendo Vingengar que se lleva Pogasar solapado a su rueda trasera Pogasar que ve como entra en el último kilómetro de esta etapa a rueda Vingengar y tiene la conciencia tranquila porque sabe que va a ganar esta etapa fácilmente le vemos ahí como arranca y Vingengar no puede seguirle Pogasar vence en esta etapa una más para Pogasar bueno esta es la clasificación provisional de la etapa del día de hoy con Pogasar como vencedor a 7 segundos Vingengar Carapaz a 23 que ha consolidado su reinado de la montaña en este Tour de Francia Renko a 53 segundos Enric Masch a 1'07 Almeida a 1'28 y la general que sigue encabezada un día más por Tadej Pogasar Vingengar a 5'14 Renko Ebenepoel a 8'04 Almeida a 16'45 Landa a 17'25 y bueno esta falta de una etapa de la última etapa una contra el reloj individual y bueno pues esto ha sido todo sobre la etapa del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós